Un muerto y un lesionado fue el salvo de un ataque a balazos contra los ocupantes de un vehículo Mercedes-Benz, ocurrido en la Calzada La Fuente de la ciudad de Uruapan. El evento delictivo fue en la referida Calzada La Fuente, muy cerca del Colegio Hidalgo. Las víctimas iban en un Mercedes de color gris con placas de la Ciudad de México, cuando de pronto sujetos desconocidos les dispararon repetidas ocasiones, y ante ello, los agraviados imprimieron mayor velocidad, tratando de ponerse a salvo. De esta manera, los afectados lograron huir y llegaron al fraccionamiento Tabachines mismo, que también está localizado en Uruapan, donde se refugiaron en una vivienda de la calle Manzano. En ese lugar, uno de los afectados pereció. En tanto, el sobreviviente de quien se ignora su identidad fue canalizado a un osocomio local y ahí quedó internado. El asunto está en manos de los expertos de la Unidad Especializada en Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan.